Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y ya cuando dijiste, a ver, ¿quién es peor Alito, Mario Alguedo? Dije, no, ya, le voy a escribir, invítame a tu programa, no seas así. Y a mí esto surgió por un comentario que el Tribunal Electoral está diciéndole a Morena que tú no puedes quedarte hasta el 24, que te tienes que ir al 23. Y dije, pues usted está haciendo lo mismo que Alito, que tal vez quiere el 24. Mira qué pasó ahí, Eduardo, acuérdate. ¿Por qué no se quieren ir cuando ya están ahí en la cama? Es que, bueno, ahí lo que pasó es que Morena se entrampó porque él no tenía padrón y entonces no podía haber elecciones y entonces fue muy complicado. Total que se ordenó una encuesta, yo gané la encuesta y llegué a la presidencia de Morena. No, la ganaste en buena lida, me acuerdo. Sí, ganamos bien, pero nos dimos a la tarea de organizar el partido. Entonces, por ejemplo, ahora ya tenemos un padrón de casi 3 millones de militantes. Tuvimos este congreso que te platico... Esto no es como el PRI que agarran sindicatos completitos y todos los obreros eran pristas a fuerzas. Aquí los congresistas de Morena, que son 3 mil, fueron electos en urnas que pusimos en las plazas públicas para que llegara a votar quien quisiera con credencial de elector, te afiliabas a Morena y votabas. Y los más votados fueron 3 mil congresistas. Nos juntamos en septiembre. Esto no se hacía desde 2015, Eduardo. Demasiado tiempo. ¿Para qué fue el congreso? Pues también para modificar los estatutos, para actualizarlos. Eran estatutos que se habían hecho en el 2013, 2014, en otras condiciones, ya es otro país. Ahora somos un partido de millones. Entonces se adaptó el estatuto para un partido de millones y que nos podamos organizar mejor. Y se eligió un nuevo congreso nacional, un nuevo comité ejecutivo nacional, comités ejecutivos en todos los estados, consejos estatales en todas las entidades. Ahora estamos muy organizados. ¿Y qué dijo ahí el congreso? Que es la máxima autoridad que tiene Morena. Dijeron, bueno, vamos a prorrogar un año el mandato de Mario Delgado porque no conviene hacer cambio de presidente en medio de la sucesión presidencial. Lo mismo que dice Alito. Ese fue, no. Pero, pero es, este... Es porque quiere ser el candidato. No, no, no. Acá es, bueno, imagínate en agosto, cuando en agosto vamos a estar haciendo la encuesta, ¿no? Sería, pero se hizo, digamos, todo conforme a los estatutos. No es cierto que es madruguete. Se publicó antes. ¿Para qué van a hacer? Se discutió dentro del... ¿El tribunal lo hizo para atrás? ¿Qué van a hacer? No, todavía no. Se discutió dentro del congreso nacional y se votó de manera libre y democrática. No. Entonces, por mayoría se decidió dar este programa. Bueno, yo, déjame decirte que no estaba en mi cabeza. Este, yo pensé que me iba este año. Dijo que gano Estado de México, Coahuila, y me voy, pues, para ver si, este, qué me toca después, ¿no? Qué, qué tarea me toca. Pero el congreso dijo, no, pues, que se queden un año más para lograr la estabilidad que no habíamos logrado después del 2018. Y, además, pues, también porque el congreso valoró que nos ha ido bastante bien. Pero, pues, el congreso lo discutió, lo votó y lo aprobó. No, de ninguna manera sorprendimos o hubo desinformación. Pues, esto no se puede hacer en los jurídicos de Morena. ¿Y quién se está quejando de que te quedes más? Pues, algunos militantes también de Morena, que para esos no les gusta nada, nunca. Y, pero todavía falta que se... Es que es muy curioso, en este país, doctor, todo mundo se dice democrático mientras gane su candidato. Así, sí. Cuando ganó López Obrador, cuando ganó López Obrador, y yo dije, yo no voy a votar por López Obrador por esto, y estas razones. Y el día que yo no dije, yo le dije, es mi presidente. ¿Cómo que es tu presidente? Sí, porque en democracia se gana y se pierde. Y se reconoce al ganador. Como que de repente falta mucho de eso, ¿no? Bueno, acá se votó, alguien metió por ahí una impugnación. Y es un proyecto que tiene una magistrada integrante del tribunal. Falta que el tribunal lo vote. Nosotros estamos defendiendo, estamos dando nuestras razones. No sabemos si es este miércoles o el próximo, no sabemos cuándo. Lo que sí es que, pues, el máximo organismo del partido, que es el Congreso Nacional, que te digo que no se había podido elegir desde 2015, y ahora sí se eligió de manera democrática, pues tiene derecho a decidir cómo organizarse. Bien, vamos a suponer que te vas en 24. ¿Qué sigue después para ti? Pues mira, yo ahí, pues, voy a tener la satisfacción. No te vas a retirar. No, no, ¿cómo voy a retirar? Un político de retiro se muere a los dos años de la aburrición. No, ¿yo cómo voy a retirar? No, pero yo me imagino, me imagino que, pues, eventualmente, quien quede en la presidencia igual y me invita a algo, ¿no? Porque, pues, justo mi encargo terminará, pues, después de que habremos ganado la elección presidencial, que habremos ganado otra vez la mayoría en el Congreso, y ya entre un nuevo ciclo político. Yo he dicho que lance quien lance Morena, hasta ahí, si lanza una cucaracha, bueno, la cucaracha, porque la popularidad del presidente López Obrador es inmensa. No ves en, a ver si estás de acuerdo conmigo, que creo que sí lo va a estar, que en la oposición no hay nadie que pueda dar la pelea. El movimiento está muy fuerte, coincido contigo. Quien sea nuestro candidato o candidata va a ganar la presidencia. Pues la oposición, pues, sí está desorganizada. Esta unión que hacen, pues, la verdad es que genera confusión entre PRI, PAN, PRD. Pero además no tiene gente. Y no hay liderazgo. Puro cartucho quemado, además. Sí, y además, afortunadamente, bueno, yo creo que no debería serlo en público y en tu programa. Pues no han entendido qué está pasando en este país, porque no tienen un proyecto. Su única propuesta es detener a Morena. Sí, ya no son los tiempos de cuando Fox era sacar el PRI de los pinos. Ya es otra dinámica hoy en día. Pues sí, porque hay un presidente que ha cumplido lo que prometió en el 2018. Tienes a 11 millones de adultos mayores pensionados. Tienes a 11 millones de niños, niñas, jóvenes que tienen beca. A más de un millón de personas con discapacidad que tienen un apoyo. Está la transformación tan complicada del sistema. Y le guste o no a los que están en contra de López Obrador, a la gente que le dan eso. Le gusta. Porque además, en mi programa desde los 90 decíamos que en este país teníamos que ayudar a ir con nuestros impuestos. A los más pobres. A la gente que no tenía. Bueno, eso está pasando, pero también, a ver, Eduardo, para la clase media. ¿Quiénes son los que pagaban siempre, los que pagábamos siempre, el tema de las crisis económicas? Pues la clase media. ¿Quién pagaba los gasolinazos? La clase media. Sí, porque los pobres seguían pobres y los ricos seguían ricos, ¿cierto? No, cada vez más pobres. Por eso la polarización del ingreso. Pero gasolinazos, impuestos, endeudamiento, todo recaía sobre la clase media. Entonces, ¿qué tienes? Una estabilidad económica. Quiebra de la banca. Que no tenga la fuego a proa. Las devaluaciones. ¿Cómo vivíamos angustiados por el tema de las devaluaciones? Tienes cuatro años que el peso no se ha devaluado. No se ha endeudado este gobierno. Tienes una inversión extranjera directa que es récord. Estamos ya entre los 10 países con mayor inversión extranjera directa. Yo creo que esto se va a aumentar con el nearshoring. Con la relocalización de las empresas que están saliendo de China. Se rompió el tabú del salario mínimo, Eduardo. 40 años diciendo que no se podía incrementar el salario por encima de la inflación. Más, yo creo que no se rompió el tabú. Y en cuatro años. Se los mandó por un tubo a una bola de empresarios que siempre dijeron. No, si sube el salario mínimo va a venir una inflación. Va a venir una inflación y no es cierto. Y no es cierto. Bueno, hay una recuperación de casi 80% en términos reales de lo que se perdió en 30 años. Ahora, ¿cómo va el salario mínimo después de la pandemia y la crisis económica? Bueno, evidente. A ver, tuvimos la pandemia. Al López Obrero le tocó una pandemia y una crisis económica. Al mundo, digamos. Que no la pidió él, ¿no? No, no, no. Hay que ser justos ahí. Ahí cayó, obviamente cayó la economía. Pero fíjate, ahí hubo mucha asertividad en el manejo de la pandemia porque no se cayó en la tentación de la deuda. Que otros países sí lo hicieron y ahora tienen condiciones más complicadas. No tienen cómo pagarlas. La inflación que parece que ya está controlada, este aumento en las tasas de interés. Como no hubo sobreendeudamiento, no está comprometiendo las finanzas públicas. Siguen siendo muy sanas, muy sólidas. Sí, ni lo dices tú ni lo digo yo. Lo dicen las calificadoras. Además, el premio que te dan por riesgo país ha disminuido de 200 puntos base el año pasado a 100 puntos base. Porque subió y ya se cayó otra vez. El riesgo país está disminuyendo. No tienes inversiones simbólicas como la de Tesla, ¿no? ¿Cuál simbólica es? No, simbólica, digamos. De entrada son 5 mil millones de dólares, muy buenos. No, simbólica es de que México es un país que está siendo muy atractivo para la inversión. Y DHL, creo que Bayer cerró sus oficinas de Brasil para poner todo en México. No sé cuál de estas empresas muy fuertes. Entonces, has tenido estabilidad económica. Es decir, no solo se está gobernando para los más pobres, sino para todos en general. Y acuérdate que se decía en la campaña que el populismo y que no sé qué, que iba a gastar más de lo que tenía. Y al contrario, ha sido un presidente bastante disciplinado en el manejo financiero. Bueno, ha habido sacrificio en ciertos programas. Pero ahorita no me voy a poder discutir contigo porque nos queda un minuto. Pero comparación con lo que hemos ganado como país, creo que ha valido la pena. Nos queda un minutito. Algo que le quieras decir al público antes de irte. Que vamos muy bien en el Estado de México, vamos a ganar el Estado de México. Va a ser un hecho muy importante. Y estamos optimistas también en Coahuila. Porque ahí se dividió el PT y el Verde. Pero la gente se está dando cuenta que si quiere un cambio, la única posibilidad es con Morena. Entonces, tenemos ahí todavía chance de darle la vuelta. Sin esta seguridad del Estado de México, ¿no? Es que en el Estado de México traemos una ventaja muy grande. En Coahuila estamos empatados. Pero cuando la gente sepa o se dé cuenta de que votar por el PT o el Verde es tirar su voto. Es ayudarle al PRI a que cumpla 100 años en Coahuila. Estoy seguro que va a apoyar a Morena. Vamos a ver, pero hoy no voy a discutir contigo. Mejor lo dejamos para otro día. ¿Cómo la ves, Mario? Muchas gracias, Eduardo. Yo feliz de estar en tu programa. Pues van a seguir cuando estés en la ciudad. Ya, cuando me vives. Nos ponemos de acuerdo. Mario Delgado. Gracias. Es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, más bien conocido como Morena. Gracias, Mario. Gracias a ti, Eduardo. Saludos a tu auditorio. Y vamos a los mensajes. Regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx en Radioformula.mx y en Radioformula.mx